¡Hola! ¿Quién quiere aprenderse las vocales conmigo? ¡Pues vamos a aprender! A, E, I, O, U, me gustan las vocales. A, E, I, O, U, ya me las aprendí. La A tiene dos patas para poder bailar. Abeja, avión, comienzan por la A. A, E, I, O, U, me gustan las vocales. A, E, I, O, U, ya me las aprendí. La E tiene tres patas, se ponen de ladito. Enano, elefante, comienzan por la E. A, E, I, O, U, me gustan las vocales. A, E, I, O, U, ya me las aprendí. La I es una línea que tiene un puntito. Isla y man comienzan por la I. A, E, I, O, U, me gustan las vocales. A, E, I, O, U, ya me las aprendí. La O es un gran círculo que es muy redondito. Oveja, ojo, comienzan por la O. A, E, I, O, U, me gustan las vocales. A, E, I, O, U, ya me las aprendí. La U es una boca que siempre está sonriendo. Uva, uno, comienzan por la U. A, E, I, O, U, me gustan las vocales. A, E, I, O, U, ya me las aprendí. ¡Sí, señor! ¿Quieres cantar otra vez? Pues dale click a la estrella y comenzamos. ¡Ha, ha! ¡Ha, ha! ¡Ha, ha! ¡Ha, ha! ¡Ha, ha! ¡Ha, ha!